Música 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 Muy buena gente de Youtube Fakifan315 comentando un nuevo video Esta vez estamos en una cosa toda rara De lo que acostumbro a subir a mi canal Y esta vez les traigo una entrevista A un youtubero que es amigo mio Ahorita, Pobre Skype Que si no lo conocen es Gongox Hola Los pido por sorpresa Si Hoy les traigo esta entrevista Porque justamente se me ocurre la idea Y ademas porque ya tienen 31 suscriptores Y yo Ahorita estoy tambien subiendo mucho Y tambien que es Ya 2015 Y entonces hoy les traigo Esta entrevista, lo que va a ser de la La técnica de la entrevista Es que Justamente a el Le voy a subir puntos Y responde bien las preguntas que le voy a hacer Y si la responde mal Pues le bajo un punto Así que... comencemos Bueno... Voy a empezar diciendo una cosa Feliz 2015 a todos Igual Eh... bueno... Ajá... Primera pregunta... ¿A que se debe tu nick de internet? Gongox Si... Mira... Es una historia un poquito larga ¿vale? Cuando yo era pequeño Cuando yo era pequeño Era muy tonto la verdad Cuando yo era pequeño Estaba... Aburría ¿no? No sabia ni que era internet ni nada ni nada de eso Entonces... Cuando... Como iba diciendo Cuando era pequeño Me puse a dibujar una cosa Me puse a dibujar un dragón Y claro... Por aquel entonces... Yo fui a clases de dibujo Pero claro... Por aquel entonces todavía ni siquiera había ido Entonces de repente dibujé Dibujé lo que yo llamaba un dragón Y ese dragón era... Es el signo de YouTube que llevo yo ahora mismo Entonces me encontré ese folio Cuando... Ahora mismo... Hace un tiempo Y dije... ¿Por qué no me creo un canal y pongo ese signo? Y es que además... No sabia que nombre ponerle Y justito al lado ponía... Nombre del dragón... Gongox Entonces dije... Le voy a poner ese hombre Vale... Bueno... Primera pregunta... La verdad es que... Bueno... Ajá... Sí... La verdad es que me pregunta... La verdad es que todavía me sigo preguntando a mí mismo Como no entiendo... Como no entiendo la letra de cuando era pequeño Sí... Todos... Todos hemos pasado por eso Ok... Se... 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 Te suma un punto... Tienes un punto acumulado... Ok... Segunda... Tienes un punto acumulado... Que me ayudaría a jugarlo... Y luego ya... Después de eso... Mi amigo también me habló del YouTube... Que ni siquiera lo conocía... Entonces empecé a ver vídeos... Y dije... Y dije... Yo también puedo grabar vídeos de Minecraft... Yo también puedo... Entonces claro... También pensé que... Sería muy aburrido... Si solo subía... Es... Este juego en particular... Así que también... Pensé en subir... Diferentes cosas... Ah vale... Que por cierto... Voy a aprovechar para decir que... Aparte... Aparte de Happy Wheels... Eh... Tengo pensado grabar otro juego... Que seguramente... Eh... Si a Fenix le deja jugar... Eh... Si su ordenador... Le permite jugar ese juego... Voy a grabar un... Ya he jugado... Sí... Sí... Pues entonces vamos a jugar... Un juego que se llama... Warface... Que es como el Call of Duty... Solo que en el ordenador... Sí... Yo sé que... Lo estuve descargando ayer... Y... Casi... Termino de hacerlo... Pero... No, no, no... No pude terminarlo de hacer... Porque justamente... La descarga tardó... Más de una hora... Tardó más de una hora... Tardó casi... Tres horas... Y no... No había completado todavía... Lo verdad es que... Lo verdad es que... Lo verdad es que a mí... Eso me lo duró... Lo verdad es que a mí... Las descargas de Steam... Solo me duran una hora o media hora... ¿Sabes? Sí... Bueno... Eh... Se te suma otro... Punto... Más... Si quiere decir algo... Dilo... No... Ok... Bueno... Tercera... Pregunta... Eh... Ya sé que lo has dicho varias veces... Pero... Si tuviera... Una versión de Minecraft... Y... No... No soy niño rata... Eh... Si tuviera una versión de Minecraft... Y la estuviera jugando... ¿Qué es lo primero que tú harías en todo el mundo? Si estuviera creando un mundo... O sea... O sea... Me refiero... A la creación del mundo... También depende de la versión... Es decir... Exacto... Si tuviera... Por ejemplo... La versión 1.8.1.1... Que ya salió ahorita... ¿Qué configuración le pondrías al mundo? Bueno... Pues... Obviamente... Empezaría a jugar en extraplano... Todas las versiones de Minecraft... Las empiezo a probar jugando en extraplano... Porque lo que quiero hacer es... Estar en extraplano... Jugar en creativo... Y ver qué bloques nuevos hay... Si hay nuevas armas... Si hay nuevas herramientas... Eso sí... Voy a aprovechar... A los de Mojang... Aunque ahora mismo tenga Microsoft... El Minecraft... Se les ha ido la olla... Añadir... Con el conejo no... Con el conejo no veo bien... Pero... Con el guardián... Es decir... Ahí sí les ha ido la olla... Ok... Este... Pero... Esa... Esa respuesta que me acabas de decir... Está bien... Y está mal... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque justamente... Eh... Las versiones antiguas... Ya que... Mojang... No había puesto la versión de Ultraplanos... Y que no podía saber eso... Entonces... La respuesta está bien... Y está mal... A la vez está bien... Y está mal... ¿A qué me refiero? La... Las versiones a partir de la 1.6.4... En adelante... Ya... 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 Todo estaba actualizado... Y se podía jugar en Ultraplanos... Pero... Antes de la versión 1.5.2... No había Extraplanos... Entonces... Si... 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 Es que... Son dos cosas lo que hago... Si... Si... Pero eso es solo la respuesta para la 1.8... Porque es decir... La 1.7... Básicamente... Tenía... Si... Eh... Cuarta pregunta... Si... Si... Tu estuvieras jugando en una consola vieja... ¿Cuál sería el primer juego que tu jugarías? O sea... ¿Cuál fue el primer juego... Que tu jugaste cuando tu eras niño en una consola vieja? La primera consola que tuve... Era una Game Boy... Rosa... Porque me la regaló una amiga mía... Porque me la regaló una amiga mía... Entonces... Creo que... El primer juego que jugué... En esa consola... Se llamaba... Hantaro y el rescate del arco iris... Si no me equivoco... Hantaro y el rescate del arco iris... O sea... Venga... Ok... Eh... ¿Algo más que contar aparte de... En eso? En esta respuesta? Eh... Eh... Es que... Estoy entre ese juego... Y otro... Que no me acuerdo cuál es ahora mismo... Es decir... Es que... Es que... Ah si... Era... Entre ese... Y descubriendo los roles de Sony... Uno de esos dos los jugué primero... No me acuerdo cuál fue antes... Vale... Ok... Eh... La siguiente pregunta... Esta es la última de este video... Y... Después en la siguiente vamos a continuar... ¿Vale? Entonces... La siguiente pregunta... Era... A ver... Que la leo acá... Tu jugaste Pokémon verdad? Alguna vez... En tu vida... Si... 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 El primer juego... 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 El primer juego que jugué... Era un Geartgall... Me acuerdo bien... De eso... Te bajó un punto... Porque... Obviamente... No sabes cómo responder... Así que... Tienes... 3,5 puntos... Ahorita... Y bueno... Esta fue la primera parte... De la entrevista... Y nos vemos... En la siguiente parte... Que... Ya la vamos a grabar... Seguidamente... Así que... Voy... Eh... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Eh... Jajaja... Ajá... Vamos a hacer... La segunda parte... De la entrevista... A... Gongox... Madre mía... Ok... Este... Entonces... La siguiente... Pregunta... Estábamos... En la parte anterior... Lo del Pokémon... Que no sé... Que no lo terminó... De responder bien... Gongox... Así que... Le restamos un punto... Y la siguiente... Pregunta es... Mmm... 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 Ok... Vale... La siguiente... Pregunta es... Si tuvieras una Nintendo 64... Ok... Esta lo voy a notar... Si tuvieras una Nintendo... Espérate... 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 Si tuvieras una Nintendo 64... Si tuvieras varios juegos... ¿Cuál sería el primer juego que tú jugarías? Aparte si tienes... Claro... Ah... Es decir... Que si yo tengo una Nintendo 64... ¿Cuál sería el primer juego que jugarías? Si... Mmm... Para Nintendo 64... Para Nintendo 64... Pero... Es que la Nintendo 64... Ya era vieja... ¿No? Si... Aparte... También... Pero hay varios juegos... Muchos más conocidos... Como el Banjo Tui... El Banjo Kazooie... El Mario Kart... Super Mario 64... Bueno... Supongo... Si... Si... Es decir... Eso iba a decir... Es decir... Supongo que para la Nintendo 64... Ya estaría el Super Mario 64... Y la verdad es que... Me vicie mucho ese juego... Pero por el ordenador... Y por la consola que tenía... Un amigo mío... Pero que no era la Nintendo... Es decir... Supongo que el primero que jugaría era eso... Vale... Está bien esa pregunta... Y... Ahora una pregunta más actualizada... ¿Qué launcher... De... De juegos... Le recomendarías a todos... Para que... Obviamente... Lo juegue... Que launcher... Que launcher... Como el Steam... El Origin... Algo por el estilo... ¿Cuál le recomendarías más? Para poder estar en contacto contigo... Y una broma más... Bueno... Pauda... Sinceramente... Para los que... Para los que tengan tarjeta de vídeo... Les recomiendo el Steam... Porque aparte también tiene... Una... Una opción que mola mucho... Que es en pantalla completa... Y... Vamos a decir... La tenéis que ver... Los que tengáis tarjeta de vídeo... Pero que básicamente os recomendaría ese... Aparte el Steam... En ese modo... Creo que también... Es en ese modo... Pero... Te da la opción de añadir juegos... Que no son del Steam... Para que tengas a alguien... Un acceso rápido... Correcto... Como el League of Legends... Y... El... El... Break Force... Y entre muchos otros más... Que son propios launch... Si... Como el Warface... Si... Correcto... También el Warface... Que también es de Steam... Que también es de Steam... Obviamente... La otra pregunta es, si tuvieras que elegir entre Xbox y Playstation, ¿cuál sería la marca que elegiría? Y sin ofender a los que les gustan Playstation ni a Lodeo, solamente les estoy preguntando. A ver, el mismo juego era un Call of Duty, que lo jugué con dos amigos míos, uno de ellos en la Play y otro de ellos en la Xbox. Sinceramente, esta respuesta no es que elija porque me guste más una que otra, sino por cómo me controlo. Es decir, manejo mejor una Play Station que una Xbox. Es decir, si tuviera que elegirlo no sería porque me gustara una más que otra, sino porque me manejo mejor con una Play que con una Xbox. O sea, te maneja mejor con el control de la Play que la de la Xbox. Exacto. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta. ¿A qué número y a qué se debe que tú hicieras tu canal, aparte de lo de los juegos ellos? ¿Y qué prefiere más hacer? ¿Qué prefiere más hacer? ¿Puedes repetir por favor la pregunta? O sea, me refiero, ¿a qué se debe tu canal si es a Let's Play y a Gameplay y a qué juegos se deben? ¿A qué juegos querías grabar antes y si tuviste fallos? A ver, sinceramente inicié el canal de YouTube porque cuando veía YouTube veía que daba igual que eran si juegos de miedo, que por cierto los odio, daba igual si eran juegos de miedo, si eran juegos de rol como en Minecraft. O sea, no importaba, es decir, básicamente esas personas metían a la persona que los estaba viendo dentro del juego. Entonces estaba diciendo, igual yo también puedo entretener a la gente haciendo lo mismo. Así que por eso inicié el canal. Entre mí me he pensado que el contenido principal fue para Minecraft, pero también pensaba subir otras cosas como por ejemplo en la Wii que también tengo muchos juegos que me gustaría grabar, pero necesitaría un cable para el portátil o si no una capturadora. Ok, esa respuesta está bien. Se te suma a otro punto, tienes 4.5 puntos, no, espera, 5.5, perdón. Siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, ¿de dónde sacaste tu avatar de tu canal? El avatar. Todos los que utilizo, todos los que utilizo vienen de la página mcs15arch. Ok, ok, eso está bien. Sí, ¿podrías describir más, por favor, un poquito más? ¿Describir el qué? O sea, describir lo de cómo los sacas, si los editas, si haces algo con ellos, algo por el estilo. Sí, es decir, tú te vas a la página mcs15arch, te copias el nombre del personaje o te lo guardas en la memoria o cualquier cosa de esas, entonces, te descargas la url de la imagen y ya, entras al launcher, pones el nombre, le das a play y ya está. Eso sí, solo funciona, ahora mismo solo funciona, si no me equivoco, en versiones que no están en la 1.8, ya que la 1.8 le saca de skin a la señorita esta. Es decir, la skin que cambiaron por el skin, es decir, la señorita. Ah, sí, yo sé cuál. Ah, eh, continúa, sí, continúa, continúa. Creo que se pueden editar las skins, pero únicamente un poco, porque si no, se daña, porque si no, una de dos, o se daña la skin o no te deja. Eso sí, uno de los problemas de esa página es que si te coges una skin de ahí, es posible que si te lo veas en algún server con esa skin, ya esté registrada. Ok, la siguiente pregunta, y creo que la, que la penúltima, porque ya se nos está acabando el tiempo, es, ¿cuál es tu personaje favorito de los videojuegos? Sonic. Sonic. Cuando me, cuando me hagan esa pregunta, no lo voy a dudar ni un segundo. Desde pequeñito me ha gustado Sonic siempre, tío. Sonic por siempre, pero... Eso sí, espérate. Ajá. Sí, pero eso sí, ¿se cuentan videojuegos como por ejemplo el S4 Arc Online? Sí. Vale, entonces estoy empezando a dudar si era Kirito, o eso, o Lloyd. Sinceramente no sé cómo responder a esta pregunta, porque estoy entre Sonic, Lloyd y Kirito. No, o sea, me refiero a videojuegos ahorita conocidos, no series, me refiero a videojuegos, videojuegos como Mario, Sonic, Zelda... Sí, 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 es decir, que S4 Arc Online también tiene un juego, ¿eh? Pero, Lloyd también es de un juego, creo que se llama Tales of Symphonia, pero sinceramente, de los juegos más nuevos de ahora, de todos estos juegos, elegiría... sinceramente, de todos los juegos que hay ahora mismo... ¿Cómo se llama este juego? ¡Eh! Me acuerdo de un juego que me gustaba mucho ese personaje, ¿cómo se llama? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Félix, ¿tú qué sabes en el juego este que era para la Play, que tú tienes más cosa mismo como se llama? Bueno, pues no, me olvido de ese juego. O sea, sería Sonic, es decir, Crash Bandicoot, pero Sonic, la verdad, es decir, sinceramente, el juego que se ha adaptado para Sonic, el más reciente, en Sonic, los World, está muy bien. Ok. Bueno, se te suma otra pregunta, y la última es, ¿cómo te describes a ti mismo cuando no estás haciendo vídeos? ¿Cómo me describes a mí mismo? A ver... Eh, eh, simpático. Amable. ¿Loco de remate? También un buen amigo, por decirlo así Pues un poco emotivo Y odiador de San Valentín a muerte Ok, esta fue la entrevista La voy a subir